Propuse esta hermosa fuente con agua, para beneficio de los niños. Ya estando aprobado el proyecto sugerido, empezamos con la construcción de nuestro diseño, que al final nos llevamos una hermosa experiencia, fíjate por qué. Cada diseño elaborado por nosotros siempre recibimos una gran satisfacción. Te mostraré cómo lo hacemos paso a paso. Si te fijas lo estamos haciendo de tabicones. Y haremos un bonito repison, nos servirá para que los pobladores puedan usarlo como asiento. Además pondremos una torre de piedras artificiales formando cuatro chorros de agua. Como lo notaste al principio, eso hará más estético y agradable. Pondremos un estampado muy especial. Lo verás más adelante cómo lo hacemos, mientras hacemos nuestro repison. Déjame platicarte la importancia de hacer este tipo de trabajos dentro de la comunidad. O en zonas urbanas, el ser humano siempre se identifica con la naturaleza de forma natural. La idea principal es crear también un espacio de relajación. Un lugar adecuado para alimentar los sentidos. Un lugar donde el estrés sea un poco menos complicado, el ruido del agua suaviza tu mente. Y la relaja tanto que te olvidas de la vida cotidiana por un momento. Cuando eres buen diseñador, tienes que tomar en cuenta todos esos detalles. Siempre hay que pensar en los problemas de la vida para darle un granito de apoyo. Y también pensar en las personas mayores, los niños principalmente. Las amas de casa claro sin olvidarlas. Pues esta pequeña fuente está diseñada para resolver un poco estos detalles. Está quedando de lujo, te fijaste cómo lo hacemos. En nuestro canal te enseño a hacer cada pieza, paso a paso. Checa cómo está quedando y lo más interesante, que será un buen resultado para sentarse. Lo disfrutarán mucho. El estampado es muy importante. Haremos simulación de rocas, después las pintaremos de colores que parezcan naturales. Fíjate en el detalle y la paciencia para hacer este tipo de trabajo. Aplicando lo que siempre digo. Haz tu trabajo como si fuera para ti mismo, es la clave al éxito, siempre. Y en cada trabajo aplícalo, sea cual sea tu trabajo. Fíjate en el detalle, quedó espectacular. Lavaremos con mucha agua y jabón para después empezar a meter tintas especiales para concreto. La combinación se ve excelente. Colocaremos un vidrio. Eso hará que nuestros chorros de agua salgan a la perfección. Después haremos una prueba para continuar con nuestro proyecto. Y ve qué hermoso nos quedó, nuestro diseño está dando frutos. Después de probar que todo marcha bien, continuamos haciendo las piedras artificiales, haremos que parezcan encimadas, se verán muy reales. Observa cómo realmente parece que están una encima de la otra. Y el estampado ni se diga, estamos haciendo un excelente trabajo. Y aquí viene lo mejor de esta historia, me sentí muy satisfecho. Emocionado y hasta ganas de llorar, me daban de alegría ver cómo los niños con tanta alegría y entusiasmo, disfrutaban algo que es parte de mis creaciones, eso jamás lo olvidaré. Después de esa hermosa experiencia inolvidable, nuestra fuente quedará para alegrar muchos corazones para siempre. Y se encuentra ubicada en la comunidad de Exoquila, en el municipio de Soledad Atsompa. Agradecemos a sus autoridades actualmente y el comité de la comunidad, por pensar en sus pobladores y visitantes. Me gustaría saber tu opinión, para mí es muy importante, déjamela en los comentarios. Y gracias por compartir esto y tu like, suscríbete con nosotros estamos como Evergreen Jardinería. Tu amigo Adán de Rosas, hasta la próxima. Gracias.